Los crustáceos son unos animales invertebrados, pertenecientes por tanto al reino de los metazós. Son generalmente acuáticos, la mayoría de ellos marinos, y suelen tener el exoesqueleto calcáreo y el cuerpo dividido en dos partes. El cefalotórax, que sería tener la cabeza y el tórax unidos, y el abdomen, que estaría segmentado y con patas. Tienen dos pares de antenas y cinco pares de patas, de los cuales el primero, el primer par, suele estar transformado en un par de pinzas que le sirve para defenderse, para cazar, para lo que tenga que hacer. Muchos son carnívoros, aunque hay especies que son filtradores, se alimentan filtrando el agua y creándose las sustancias nutritivas que contiene. Pertenecen a esta clase, a la clase de crustáceos, algunos de los animales que conocemos como marisco, cangrejos, centollos, cigalas, gambas, langostas o la cochinilla del medio.